puse muy pocos ejemplos, te comparto una idea, yo te digo let's go to the beach, vamos a la playa let's go to the beach, vamos a la playa y tú como que no estás muy convencido o convencida de que quieres ir y entonces yo te empiezo a dar opciones para motivarte we can eat seafood, podemos comer mariscos ¿cuándo? cuando vayamos a la playa, mañana o pasado o el mes que entra we can eat seafood, we could swim, we could swim podríamos nadar, ¿cuándo? mañana, pasado, el mes que entra, cuando vayamos a la playa you could take photos, tú podrías tomar fotos ¿cuándo? mañana, pasado, cuando quiera que vayamos y entonces tú me preguntas could we take a boat trip, could we take a boat trip, could we take a boat trip ¿podríamos tomar un viaje en bote? y claro que sí podemos sí, pero no podemos jugar tenis sí, pero no podemos jugar tenis ¿cuándo? mañana, pasado, cuando vayamos ¿por qué? porque no sé aquí, sólo para darte una opción de negativo ¿sale? que ya la sabes y una opción de pregunta con el auxiliar al principio espero que con estas ideas sepas que cualquier oración con can or could se puede usar para hablar del presente o del futuro